¡Buenos días, hermanos! Oigan, pensaba en lo que podíamos hacer hoy. ¿Tomar un café sin mí? Sí, no quería despertarte. Te veías muy lindo y cómodo en tu cama. Ok, bien, ¿sobre hoy? Sí, podemos ir al centro comercial. ¿Sabes? Ir de compras. Pero, estaba pensando... Polar quiere nuevos cuchillos. ¡Súper! Está decidido. Esperen, ¿qué sucedió? ¿Ah? Bueno, súbete. Esto es raro. ¡Oye! ¡Al centro comercial! ¡Bienvenidos al centro comercial! Yo estaba ahí cuando hiciste así. Un suétero no es un tirano que vi. Unas fotos, un río, un filtro. Mi cañonazo como el vecino. Te ves muy bien, es la verdad. Te mueves bien y es genial. Si te veo venir, te me das ganas de bailar. ¡Mira! ¡Levántate! Ven a bailar, esos movimientos azules ya bailan conmigo. ¡Ay! ¡Entremos ahí! Ah, odio el karaoke en coreano. No me sé las canciones. Ay, descuídate, va a gustar. ¡A cantar! Poderes mágicos, amigos por siempre, amantes mágicos, el amor es eterno. ¡No! ¡Vas tú! ¿Ah? Ah... Ah... Yo no... Yo no... ¿Ah? Ah... 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 ¡Hin-Hin! Ah... Pardo, sal, hermano, no fue tan malo. ¡Sí lo fue! Todos estaban riéndose de mí y se burlaban de mí. ¡En coreano! Pardo, es suficiente. ¡Abre ya! Querido panda, lárgate. Hmm... Démosle espacio. Se está haciendo tarde. Creo que es hora de ir a la cama, hermanito. Polar no necesita dormir. ¡Ay, t-t-t! Tu hermano mayor sabe más. Eso es. Cómodo y friecito. Ah, casi lo olvido.